Me entorné a estar aquí, contemplarte en silencio No necesito palabras, contigo en la intimidad Me enternece como tú, tan grande y tan poderoso Has decidido quedarte en un pedazo de pan Me enternece todo lo que has hecho por mí Y un canto de amor quiero elevar para ti Hermoso, maravilloso Por ti suspira todo mi ser Hermoso, maravilloso Con lo que rece debía Solo tú yo quiero ser Me estremece que en la cruz derramaste tu sangre Con cada cota pagaste el precio de mi libertad Me enternece todo lo que has hecho por mí Y un canto de amor quiero elevar para ti Hermoso, maravilloso Por ti suspira todo mi ser Hermoso, maravilloso Por lo que rece debía Solo tú yo quiero ser Estremece que en la cruz derramaste tu sangre Estremece mi corazón Estremece mi corazón A tu lado quiero estar Estremece mi corazón 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 Solo tú y yo quiero ser